Vamos ahora a la capital de Norte de Santander, allí está Diana López, porque allí en Norte de Santander, precisamente en el municipio de Ábrego, se registró también la muerte de otras tres personas. ¿Qué fue lo que pasó, Diana? Muy buenas tardes, ¿qué dicen allí las autoridades? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los televidentes que se conectan a esta hora con Oriente Noticias. Yo lo saludo desde las instalaciones del Instituto Departamental de Salud y es que precisamente se emitió un nuevo informe donde se dio a conocer que se ha aumentado casi un 100% de personas quemadas en comparación al año pasado, pues durante este 2021 se han registrado ocho casos más. Pero para ampliar más toda esta información, le damos a esta hora la bienvenida al director del Instituto Departamental de Salud, Carlos Martínez. Director, bienvenido a Oriente Noticias y cuéntenos, ¿cuál es la cifra exacta de quemados en Norte de Santander? Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. La cifra de quemados para el Departamento Norte de Santander es de 29 personas afectadas. Tenemos 18 adultos, 11 menores de edad afectados por el uso prohibido de la pólvora, con una afectación de 13 municipios en el Departamento de Norte de Santander, en donde los municipios de mayor afectación sobresale, por supuesto, el municipio de Cúcuta. Luego, en su orden sigue el municipio de Ocaña, Villa del Rosario, El Tarra y Teorama, son los municipios que reportan mayor afectación por el uso prohibido de la pólvora, en donde sobresalen la afectación a menores de edad con amputación de dedos de la mano y hay una afectación con pérdida del ojo ocular. Director, el balance de Navidad durante el 24 y 25 de diciembre, ¿cuántos casos se registraron? Un balance muy negativo por el uso prohibido de pólvora y por la indisciplina y el cuidado de los adultos hacia sus hijos y el de ellos mismos. La cifra se nos incrementó en 12 nuevos casos entre el 24 y el 26 de diciembre, lo que pone al territorio del Departamento de Norte de Santander en una posición muy difícil comparada con las cifras de la vigencia anterior. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a los cucuteños para que eviten manipular esos artefactos? El mensaje es un mensaje de responsabilidad a los padres con sus hijos a no utilizar la pólvora para la celebración de estas festividades de Navidad y de Año Nuevo. Y a los adultos a no utilizar o mejor a no combinar la pólvora con alcohol. Recordemos que esta situación ha generado las afectaciones que hoy estamos expresándole al territorio con la situación de dificultad que podrían llegar a una unidad de cuidados intensivos, sobre todo cuando estamos siendo afectados también por la pandemia y en algunos casos esa mala manipulación o el uso prohibido de la pólvora podría conducirlos a la muerte también. Director, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y es que precisamente el Instituto Nacional de Salud también emitió un informe donde dio a conocer que los artefactos que mayor accidentabilidad genera son los totes, los volcanes y los voladores. Según el reporte entregado por el Instituto Departamental de Salud, Norte de Santander suma ya 29 personas quemadas con pólvora, tres de ellas son menores de edad. Pero pues lastimosamente ya llevamos una cantidad pues no muy alta pero sí bastante considerable y esperamos que activen este control, que no queremos ni un niño ni un adulto mayor quemado más en el departamento. De los seis casos reportados en medio de la celebración del 24 y 25 de diciembre, cinco fueron en Cúcuta y una en el municipio de Ocaña, así lo indicó el mandatario de los cucuteños. Lamento profundamente los cinco casos de quemados por pólvora registrados en la ciudad, tres menores de edad y dos adultos resultaron afectados entre el 24 y el 25 de diciembre. Asimismo en el municipio de Los Patios, la Policía Metropolitana de Cúcuta logró incautar importante mercancía de pólvora lista para la comercialización en los diferentes municipios del departamento. La incautación de cerca de 150 kilogramos de pólvora, asimismo en el tema del hurto y especialmente en el sector de comercio se redujo ostensiblemente. El Instituto Nacional de Salud reveló que el 89.9% de las lesiones obedecen a quemaduras, el 63.6% a laceraciones, el 24.3% a contusiones, el 8.6% a daños oculares, el 7.8% a amputaciones y un 2.4% en daños auditivos. ¡Gracias!